Durante los últimos días se ha registrado un aumento en la presencia de polillas, muchas de ellas de gran tamaño, las que podemos ver principalmente en las noches. El entomólogo Alfredo Ugarte nos va a explicar las causas de este fenómeno y nos entregará algunas recomendaciones para poder convivir con ellas. Y en Doctor en Casa ya estamos junto a Alfredo Ugarte, gran entomólogo de nuestro país, presente hoy día en el programa para hablar de un tema del cual todos ya estamos siendo testigos, las polillas en nuestros hogares. ¿Cómo estás, querido Alfredo? Muy bien, doctor. Todo bien. Con harto trabajo, gracias a las polillas. Oye, Alfredo, muchas personas hoy día se preguntan ¿por qué tenemos tantas polillas en nuestro país? ¿Por qué todas las terrazas, las casas están llenas de polillas? Mira, básicamente esto es algo que ocurre normalmente a mediados de primavera, ¿ya? Lo que pasa es que en los últimos dos, tres años hemos tenido una intensa sequía y eso ha provocado que salga poco pasto en los cerros, en los sitios abandonados, en, no sé, en distintos lugares de nuestra ciudad. Y como este año tuvimos un poquitito más de lluvias, entonces salió un poco más de pasto y el pasto, y cuando digo pasto no me refiero al pasto verde de nuestra plaza, no, me refiero a la maleza, ¿no es cierto? La maleza. Los yuyos, a toda esta maleza que hay hoy día en los cerros y en los lugares, en los sitios de yace, ¿no es cierto? Entonces, como este año llovió un poquitito más, porque no fue un año normal tampoco, esta maleza ha crecido y las larvas de las polillas se alimentan de las raíces principalmente de todas estas malezas y entonces, como ya estamos en un periodo en que ya todo se secó, entonces aparecen las polillas por todos lados. Pero es absolutamente normal. De hecho, hace unos 10 años atrás, cuando todavía teníamos años normales, donde llovía todo junio, donde llovía durante julio, incluso hasta septiembre todavía teníamos lluvias, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero antes las fondas, los fonderos siempre decían ¡Ay, no llueva! Y todo para el 18, y dependían de cómo les iba para el 18, ¿no es cierto? De cómo estaban las lluvias. Eso ya se nos ha olvidado. En el campo se habla de la lluvia mata pajaritos, que es una lluvia que está en septiembre o en octubre, una lluvia intensa. Bueno, eso se nos ha olvidado. Pero cuando ocurrían esos años normales, en esta época teníamos polillas y mucho más que ahora. Lo que pasa es que no nos acordamos. Pregunta, Alfredo, porque claramente, y en la explicación que das muy bien tú, este es un tema de percepción por el tiempo en que no las hemos tenido. Pero, ¿cuándo podemos hablar de una plaga? Porque la gente se asusta y dice, oye, esto es una plaga de polillas. Entonces, para educar respecto a la terminología que usamos. No, plaga, bueno, plaga se considera, hay distintos puntos de vista para poder hablar de plaga. Por ejemplo, desde el punto de vista legal, la ley de caza y su reglamento establece que algunos animales hoy día son declarados por ley plaga. Y eso es porque son introducidos, porque están produciendo un daño importante en el ecosistema, etc. La plaga también se considera desde el punto de vista agrícola. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una plantación de papa y aparece un bichito que se llama pilme, y aparece y me está destruyendo en forma importante, me produce daño de sobre el 10%, 20%, entonces se considera plaga, etc. Pero si tengo una plantación de brócoli y aparece el pilme, el mismo de la papa, no es una plaga porque no me produce ningún daño. Porque en ese minuto yo no tengo papa, tengo brócoli, ¿te pica? Depende del punto de vista para considerarlo plaga o no. Pero en general, cuando sobrepasa los límites normales, se considera plaga. Yo no sé si se acuerdan, pero a principios de año tuvimos una plaga en Argentina de langostas. Hubo una impactión de langostas y en las redes sociales mostraron unos videos impresionantes. Bueno, eso es una plaga. ¿Por qué? Porque eso no es normal. Fija, sobrepasa cualquier normalidad, ¿no es cierto? Y ahí se puede considerar plaga. Ahora, si estamos viviendo con las polillas, no es plaga, definitivamente no es una plaga. ¿Produce algún daño la polilla? Buenísima pregunta, doctor. La polilla que estamos viendo ahora, que son estas que tengo acá, mira, por ejemplo, no sé si lo alcanzo, me pongo mi mano ahí. Esa es la polilla que estamos viendo más común hoy día en nuestras casas. Varían un poco los colores, etc. Los tamaños también, yo he visto una grandota. Sí, bueno, esas bien grandotas, unas que son grandes, que son como el tamaño del video gordo, ¿no es cierto? Son unas polillas que se llaman esfíngidos, ¿ya? Mira, viene de la palabra griega, de la esfinge, ¿no? Esas polillas sí son bien grandes, pero son normales. Hay mucha gente en redes sociales que habla de que dice, oye, estas polillas parece que son, no sé, como radioactivas y no sé qué cosas. Y empiezan a decir una cantidad de cosas. A especular. La verdad es que no. Son polillas grandes, son normales, son comunes. Y esta polilla que te estaba mostrando acá, esta que mide más o menos unos 2 a 3 centímetros de largo, es un grupo de polillas que se llaman noctuidos. Y específicamente estamos hablando de un género que se llama copitarsia, ¿ya? Esa polilla es la que más vemos porque es polífaga, o sea, come todo tipo de raíces de plantas, de malezas principalmente. Y por eso es tan común ahora. Pero no producen ningún daño a las personas. Si el gato se come a estas polillas, porque los gatos están vueltos locos, están felices, están desfiles con esta temporada de polillas, ¿no es cierto? No va a pasar nada. Si yo durmiendo me trago una de estas polillas o me la como porque cayó adentro la comida, no me va a pasar absolutamente nada. No son tóxicas. Y ojo aquí un detalle importante, doctor, que yo creo que tú también me vas a apoyar en esto, es que las polillas, mira, acá yo tengo un montón de polillas. No sé si no se va a alcanzar a ver, pero cuando uno las sopla o cuando uno las mueve, sale un polvito, ¿ya? Sí, sí, correcto. En este polvito la gente dice, yo soy alérgico al polvito de la polilla. La verdad es que de partida son escamas. Las polillas y las mariposas pertenecen a un orden que se llama lepidópteros. Y eso significa escamas o alas con escamas. Igual que los peces, claro que en este caso las escamas son microscópicas, por eso las vemos como un polvito cuando esas escamas salen y golpean contra las lámparas, contra la ampolleta y eso. Entonces, ese polvito nos produce al respirarlo una comezón, o sea, uno empieza a picar la nariz y uno reacciona en forma natural estornudando. Claro. Pero no es una alergia. Es lo mismo que si yo dijera que porque cada vez que huelo la pimienta estornudo y por lo tanto tengo alergia a la pimienta. La verdad es que es una reacción natural que tiene nuestra nariz, ¿no es cierto? Que cuando entra algo incómodo, algo que molesta, tiende a estornudar para eliminarlo. Pero no es una alergia, ¿no es cierto, doctor? No es una reacción alergia. Claro, es un irritante, como tú dices, de la mucosa nasal y frente a eso reaccionamos estornudando cuando entendemos que está entrando algo extraño en nuestra nariz. Absolutamente, muy bien explicado. Alfredo, cuando hablamos de daño también, ¿se asocia mucho, hay una asociación de la polilla con el apolillado, con la ropa, con el daño? ¿Qué puede hacer esto? ¿Pasa en este caso? No. Porque estas polillas, mira, de nuevo, miren el tamaño de esta polilla. Voy a poner mi mano de nuevo para que tengamos una referencia, ¿ya? Esta polilla no come ropa, no hace ningún daño. En cambio, esta otra polilla, miren. A ver si me alcanzan a ver, porque es extremadamente chiquitita. Muy pequeña, sí, sí. Esa polilla, esta polilla es la que nos come el chaleco, las cosas de cuero, todas las cosas de lana, ¿no es cierto? De fibra naturales. Pero, ojo, ni este ejemplar, ¿ya? Las mariposas, polillas que nosotros vemos, no comen, no tienen la capacidad para comer. Tienen un aparato bucal que se llama espirotrompa, es una trompita así como un elefante, que tienen aquí, con el que succionan néctar. Y aquí, a propósito de eso, muy importante, estas polillas que tenemos hoy día cumplen un rol muy importante en la polinización de muchas plantas, ¿ya? Correcto. Entonces, están aquí, no vienen a molestarnos solamente, vienen a cumplir un rol mucho más importante en la polinización. Pero la larva, a ver si se lo explico de otra forma, estas polillas se reproducen, se junta el macho con la hembra, ¿no es cierto? Hay una cópula, la hembra queda fecundada y ella empieza a colocar huevos en distintos lados. En el caso de las polillas más grandes, los huevos los va tirando en la tierra, los va poniendo en algunos pastos, en distintos lados, o directamente en la tierra. En cambio, la polillita chiquitita, la que les mostraba recién, esta, ¿no es cierto? Esta polillita se va a nuestra despensa, se va a nuestro closet y como un bombardero, va tirando los huevos mientras vuela. Y de esos huevos nace un gusanito, una larva muy chiquitita que tiene unas mandíbulas bastante poderosas con la que empieza a alimentarse y se alimenta de fibras naturales, fibras vegetales o fibras animales como lo que conocemos como lana. Y ahí entonces nos empiezan a producir el daño. Pero ese es un gusanito, no es una polilla. Entonces, ojo, que en nuestra despensa nos produce el mayor daño, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos contamina, entre comillas, la comida. A pesar de que si yo preparo el arroz o la comida que sea con esas larvas adentro, no va a pasar nada. Al contrario, voy a aumentar la capacidad proteica del alimento que estoy haciendo porque esos gusanitos son una proteína de alta digestibilidad y muy buena proteína. Pero a nadie le gusta comer gusano, al menos en Chile, ¿no es cierto? Y por lo tanto, no se asusten, no va a pasar nada. Oye, Alfredo, para cerrar, queremos cerrar con un consejo para las personas. Hay personas que claramente que le tienen fobia, le asustan incluso las polillas y todo. ¿Qué hacemos para que ingresen a las casas? ¿Hay alguna técnica que tú nos puedas sugerir? Sí. La técnica más eficiente es colocar una luz blanca intensa fuera de la casa. En el foquito que está a la entrada de la casa, afuera. Y ojalá luz blanca. Blanca. Y adentro de la casa tratar de colocar luces que busquen la tonalidad más amarilla. Porque la luz amarilla atrae muchísimo menos a los insectos, todo tipo de insectos. La luz blanca tiene más luz ultravioleta y atrae a los insectos. Entonces, como quien dice, vamos a colocar un cebo afuera de la casa y adentro de la casa tratar de bajar la intensidad de las luces, ¿no es cierto? Y ojalá cambiarlas por luces un poco más amarillas porque de esa forma se atraen menos. Y afuera colocamos una luz intensa. Perfecto, Alfredo. Muchísimas gracias, Alfredo, por todos los consejos que nos dio hoy día. Siempre tan académico, docente, mi amigo. Muchísimas gracias. Y dejar a las personas también en contacto contigo, Alfredo, a través de correos, plataformas, alguna plataforma, porque son temas que realmente preocupan mucho. Yo creo que muchas personas que quisieran conocer más en detalle tu conocimiento, digamos. Sí, yo hago publicaciones, por ejemplo, en Instagram. Ahí tengo Alfredo Ugarte 1, Alfredo Ugarte todo junto con un 1 al final. Correcto. Ahí voy publicando cosas, me cuesta mucho responder, porque como yo soy más viejito que tú, me cuesta esto de la tecnología. Entonces, me cuesta mucho responder, además que de repente recibo demasiadas preguntas, pasaría el día entero contestando. Entonces, pero lo que sí hago son publicaciones generales, por ejemplo, ya tengo una publicación sobre las polillas y así. Y lo otro que les recomiendo es que busquen la página web cuidomidespensa.cl Ahí están todas las instrucciones para evitar los daños, principalmente en la despensa y en el clóset. Cuidomidespensa.cl Perfecto. Alfredo, como siempre, un gusto poder conversar contigo. Muchísimas gracias por darnos este tiempo para educar a nuestros televidentes. Gracias a ti, gracias por el espacio que me das para poder explicar y gracias a tu programa que aporta tanto, ayuda tanto y así que gracias a ustedes. Gracias, Alfredo. Que estés muy bien, compadre. Un abrazo. Igual, que estés muy bien. Un abrazo. Chao. Y si usted quiere conocer más de salud y calidad de vida, nos puede seguir en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. y también lo puede hacer conociendo más segmentos del programa en nuestro canal YouTube Doctor en Casa. Siga con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!